No mames, pero ir con esas madres en el aire es una mala idea, ¿no? A ver, mejor me meto a la chingada, además por aquí hay una cosa de estas que sirven para mejorar a mi amiguito Jack Miren, se puso la secuencia del video justamente cuando yo iba a agarrar la munición Es frustrante porque ahora ya no tengo munición Deberíamos ir a ver si hay fuego en el camino, busquen cómo pasar Para sentirme feliz y cómodo Dijo, busquen cómo pasar Tiene que haber una puta forma, no sé por qué presiento que si paso corriendo me voy a incendiar y me voy a morir a la chingada, ¿eh? Miren, de aquí está cayendo agüita Tal vez por las escaleras de incendios, ¿no? O por acá, por este lado, aquí está, camino correcto, venga Por aquí Un kit cardíaco Oye, eso tiene estimulantes Nueva habilidad encontrada, estimulante Dice, Jack otorga un impulso de armadura temporal Afecta a todos los compañeros del escuadrón al alcance En cooperativo, solo el jugador de Jack puede equipar o mejorar a Jack Ok, a ver, abrir el menú de Jack Podemos equipar esto o esto Recuerden que solo podemos tener un apoyo y un asalto equipados Pulso Mejora el estimulante Francamente, esto me puede salvar la vida Bien machín, güey Venga Ay, para mejorar, podemos mejorar esto Mejora para la salud de Jack y sus habilidades de curación Jack no me ha curado una chingada, güey Ah, quizá porque dice, revestimiento Os mío Dice, aumenta la salud máxima de Jack Jack puede revivirse a sí mismo Es posible enviar a Jack a revivir a los compañeros de escuadrón Eso podría ser interesante Jack regenera la salud más rápido Vamos a mejorar este Necesita tres y tengo cuatro componentes Venga Un poquito más De salud para Jack Así no me lo derriban Never de los Nevers Con esa mejora Jack nos puede estimular para pasar el fuego Venga Que me estimule el glande, por favor Muy bien, vamos Es bastante fuerte Lo había olvidado Bueno, yo quiero agarrar lo que está aquí Gracias Dice, selección rápida Mantén LB y presiona hacia abajo Para cambiar rápidamente este estimulante y pulso Ok, interesante Voltock Nah, no mames Uy, escorpión Nah, no mames Está peor ¿Dónde está mi escopeta, güey? Ya se me perdió a la chingada Genial Ah, no, brother Si es que esto es una pistola Mira Lo que me cambia son las pistolas No la escopeta Eso está mucho mejor, güey No, porque la Voltock es un super revolverazo O sea, de un putazo se quiebra cualquiera, cabrón Más estimulante Venga Echame una mamadita Para que me estimules el glande ¿Será que el estimulante Me protegería de esa mamada? Porque está cabrón el asunto ¿Quieres que los flanquee? Bueno, brother Venga Seas mamón Apreté la ye, güey Apreté la puta ye Me acabo de morir, güey Es la primera vez que muero Durante la campaña de esta mierda Sé que no será la última Pero es la primera vez Y fue a lo pendejo Eso es lo que me molesta, cabrón Lo que me duele Lo que me arde aquí dentro del corazón Y fue a lo bien pendejo Es que no se había cargado el estimulante Por eso fue que me moría lo idiota Pero es que ¿Saben cuál fue el problema? Aquí tu hermano No sé cuál de todos estos putos Que vienen conmigo Me dio el genial consejo El asombroso consejo De... Util... Ah, no puedo utilizar tampoco esto, güey Es la misma carga Bueno Me dio el asombroso consejo Ahí está Fue el estúpido de Delgo Me dio el consejo De utilizar mi estimulante Pero claro Yo No me di cuenta De que no tenía disponible El estimulante Pensé que si me pedía Que lo usara Era porque lo tenía disponible Y me aventé a lo idiota, güey Y me morí Gaje que lo tengo Ahora sí Objetivo abatido Por acá ya había visto Que se había venido Toma eso Bien, nos encargamos de todos Si el rebaño consigue acabar con nuestros robots Jamás conservaremos el asentamiento JD, Dale Marcus y yo tuvimos que dejar el culo El enjambre está en todas partes Y no tenemos control Algo interfiere en la comunicación ¿Copiaste Kate? Nos separamos de Cole, Fuzz y Carmine Debemos reagruparnos En el teatro Afirmativo Nos vemos allá Vamos, JD Acortemos por el hotel Ahí, por el muelle de carga ¿Qué es esto? Granada de descargas ¿Y qué granada traigo? De fragmentación Me quedo con esta Muchísimas gracias Me gusta más Que exploten en mil millones de pedazos Memorando al personal del hotel Boma Ya saben que pueden leerlo Si gustan Ponerle pausa Y leerlo con calmita Básicamente aquí solo viene por el papelito Venga, otro componente Mamalón Vamos, adentro Oye, Jack Danos un poco de luz Ah, mierda Estamos perdiendo muchos gears Identificadores de la CGO Gear caído en hotel Ok Me acuerdo que cuando salió el primer Gears of War Yo estaba traumado con lo de los logros Eso de estar sacando los logros de todos los juegos Entonces Me puse a buscar Todas esas madres Todos los emblemas esos del CGO Me puse a buscarlos Claro, con guías y la chingada Pero Me puse a buscarlos hasta por debajo de las piedras Estaba bien traumado con ese pedo Pero pues claro Obviamente compraba Oye, aguanta ¿Qué demonios? ¡Picando el fuego! Oye, pero ¿qué mierda es eso? ¡Que sigue! ¿Es broma? El rebaño no solo apaga los BBs También los convierte ¿Qué demonios? No, literalmente los convierte Esa cosa traía O sea, no era puro metal Era también componente biológico, cabrón No sé si así se diga científicamente Pero el caso es que tenían algo vivo colgando Para que me entiendan Voy a tratar de matarlos sigilosamente Ah, pues sí les decía Compraba un juego cada muerte de un judío Claro que tenía Mucho tiempo Pero mucho tiempo Para ponerme a A jugar El mismo Por mu... Y hacer muchas cosas Ese cabrón No, no voy a poder matarlo así Wey Ese wey sí me va a descubrir Esto ya no era posible Lo intenté pero no No se podía No pude llegarle por la espalda Por la posición en la que estaba Lo malo es que Se gasta uno muchas balas para destruirlos Y no dan balas A cual morir Te vi Genial Los tengo Necesito munición urgente Venga No mames Pero trae bien pocas balas Cabrón Nah wey Pero por qué Digo Sé que ya se había activado Ya lo había yo alertado Pero De todas maneras Estaba por la espalda Cabrón Debí de haberle podido Debí de haber Debí de haberlo podido Extrangular pues Otra vez Otra vez Otra vez mamón Todos muertos Muy bien Oficialmente Todo lo que traigo encima Son tres balitas Que no me vea Por favor Sí Sí y ese ¿Cómo lo mato por la espalda? A ver ¿Cómo? Ah bueno Aquí hay unas escaleras Pensé que no había Manera de subir Con cuidadito Sigiloso Sí Sí y me ahorro Un montón De balas Así wey No hay nadie aquí No Ni por allá No Tampoco Que hay aquí Un lancer normal No Yo quiero munición No me quiero deshacer De este lancer Está muy chingón La verdad El lanzagranadas Está con madre Está muchísimo mejor Que la Que la motosierra Vamos a entrar Prepárate Increíble que esto Se haya averiado Oye ¿Crees que Cole, Fast Y Carmine Están bien? Eso espero Vayamos con Kate Y papá Luego nos encargamos De los demás Bien Munición Lo que andaba Buscando Me encantaría Que me hubieran dado Más La verdad Yo sé que no voy a poder Mantenerme Todo el resto Del juego Con este lancer Lamentablemente No me están dando Muchas balas De esa onda Y no las encuentro Tiradas Tampoco Los lancers Que encuentro Botados Son los normalitos Vámonos Vámonos Y se follé Todo en nacimientos Del verano De verano Del asentamiento Dos Son los cines Por aquí Sin hacer ruido ¿Qué diablos es esto? Muy bien señores Antes de continuar Con este desmadrito Hasta aquí Vamos a dejarlo Espero que lo estén disfrutando Y si es así Recuerden apoyarlo Con su like Suscribirse Comentar y compartir También recuerden Seguirme En mis redes sociales Ya saben que abajo En la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Reme Cadenas Esto obviamente Es Gears of War 5 Y nos vemos Hasta la próxima Chao